Es la eterna pregunta y vivimos inmersos en ese debate. Para mí da un poco lo mismo, incluso ahora se habla de compromiso de empresa o compromiso corporativo. Yo creo que es irrelevante, nos enredamos con el nombre y el nombre yo creo que no importa tanto. Para mí es sobre todo el compromiso con tus stakeholders. Como compañía el compromiso lo manifiestas escuchando tus stakeholders, tu estrategia y ahora con esta declaración de la Business Roundtable americana parece que han descubierto la luna, pero va de esto. Se ha hablado mucho del reporte de la información no financiera, porque ahora es obligatorio. Se está hablando de todas estas tendencias de un nuevo capitalismo y hacia dónde vamos, que producen un empuje a los profesionales de la RSE o de la sostenibilidad. Esos son los temas yo creo que claves. Yo creo que España está muy avanzado en temas de sostenibilidad y de RSE como Europa. Ya son 20 años trabajando indicadores, trabajando la materialidad, trabajando muchas cosas. Y yo creo que en eso estamos muy bien. En qué nos pasa, pero igual que Europa, que nos convertimos en demasiado regulatorios. Y yo creo que ahora hay un movimiento de realmente centrarse en lo que más importa y en lo que realmente tiene un impacto. Cada vez más y lo que más me gusta es que son de distintos sectores, del financiero, porque cada vez más esto está más imbuido en el buen hacer de las empresas, afortunadamente. Entonces ya no es me dedico a la RSE solamente. Lo que nos gustaría es que efectivamente fuera una asociación de todos los profesionales que de alguna forma tocan esto. Y no solo de los directivos de RSE, que ya no lo es, porque tenemos profesionales de muy distintos extractos. Y eso es lo que deberíamos tender.